La pelea no fue complicada, sino más que nada fue todo una odisea del viaje, desde que arrancamos a Trelew hasta llegar a Buenos Aires. Si bien tendríamos que haber llegado el viernes, terminamos llegando el sábado, el día de la pelea, por tema climático, cuando salimos de acá, de Trelew, tendrá que haber aterrizado Necesa por mal tiempo, neblina, estuvo más de media hora en el aire, en el avión, después nos llevó a Aeroparque, llegamos ahí, llegamos tarde, perdimos el vuelo, así que ahí estuvimos casi hasta las 7 de la tarde, que de Alemania manden los pasajes para viajar, y nos dijeron que al otro día recién viajábamos, así que bueno, nos tuvimos que hacer noche ahí en Buenos Aires, y ahí era el otro día para viajar. Llegamos hace dos días que no dormíamos, así que por ahí tenía miedo de acalambrarme o quedarme sin piernas, así que ese era mi miedo, pero cuando ya vi que pasé el tercero y la pelea no era complicada, se podía manejar, y además la rival me respetó, empecé a tirar, a tirar, hacía que llegamos re bien, no sentimos el cansancio, pero eso fue gracias al entrenamiento que veníamos haciendo desde febrero. Lo que pasamos, yo estoy contenta y feliz de poder haber vuelto a pelear, subimos a un ring, le digo, porque el año pasado que no lo lograba, y con 43 años esto es un regalo para mí, es un plus. Con todas las ganas, expectativas, yo sé que van a venir más peleas, es algo que tenemos hablado, así que hay que estar entrenado y preparado. Este deporte nunca sabes cuándo te van a llamar. Este año no sé qué pasó, hice un clic y empecé a entrenar, recuperé las ganas y tengo, la verdad que tengo muchísimas ganas. Si vos me preguntás, es la última, no sé, hasta donde me dé el cuerpo. Por lo menos este año yo pienso seguir boxando, así que vamos a ver qué nos depara el destino. Hay posibilidades, nunca hay fecha, viste, en esto te llaman, hay que estar preparada, pero sí, sí, hay muchas posibilidades de volver a pelear en el exterior.